Cargaletas, caramelos para la garganta, brinda rápido y eficaz alivio para el dolor de garganta. Gargaletas es antiséptico y analgésico, específico para boca y garganta y viene en caramelos. Gargaletas, caramelos para el dolor de garganta. Pregúntele a su farmacéutico, ¿para el dolor de garganta? Gargaletas, un medicamento de Montserrat y Eclair.